Pues bien, dentro de esa festividad déjeme contarle que desde las nueve de la noche la Policía Municipal de Tránsito ha cerrado todas las calles, los contornos del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Por lo que, pues la misma Policía Municipal, la PMT, pues recomienda a los automovilistas tomar previsión de esto porque esto se va a mantener durante toda la festividad y especialmente el día de mañana. Tomar vías alternas porque la parte vehicular en torno al santuario va a estar particularmente difícil. Por la festividad de la Virgen de Guadalupe, calles y avenidas cercanas al santuario fueron cerradas desde las 21 horas. Para que no sufra contratiempos al momento de circular por el centro histórico, el cierre estará de la siguiente manera. Octava y novena calle entre el trayecto de la primera, segunda y tercera avenida. Rutas alternas que se pueden utilizar, sector de la avenida Elena, los trayectos de la once, doce y trece calle, así como la quinta, sexta y séptima avenida. La Policía Municipal de Tránsito hace recomendaciones para evitar cualquier complicación. Que puedan llegar a temprana hora, en su momento tratar de buscar un parqueo que esté cercano al lugar, que hay más o menos 15 parqueos y oportunamente se les sugiere a las personas que si asisten con niños sean responsables de los mismos. Se estima que más de 150 mil personas asistan al santuario, por lo que es importante no descuidar a los niños. César Nostream, Azteca Noticias. César Nostream.